Bien, gracias Carolina, válido tu tema y demás. Lamentablemente se debe de concientizar en la administración de los órganos públicos necesarios para la existencia de una ciudad organizada. Miren, precisamente yo voy a tocar un tema que ya llevo por tercera vez mi opinión en razón de la situación que se ha generado en la urbanización de Estalí. Y yo me voy a basar en esta ocasión en el procedimiento adecuado que debe de llevar toda institución. Bueno, fíjense, he escuchado opiniones de la validez o no de los actos o del permiso. En principio, el derecho administrativo nacional en su ley 107-13 se presume válido todo acto que emane de una entidad cuya función y autoridad es la de producir decisiones unilaterales que en algún momento afectan o favorecen a uno u otro ciudadano o entidad, en este caso, una entidad comercial que ha solicitado, ha sometido al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, una solicitud de uso de suelo y construcción de una antena, que vale decir, de unos 40 metros de altura. No sé cuántos pisos serán esos. Justo al lado de una vivienda, justo al frente de una vivienda, por el costado una vivienda y es un elemento que para mí resulta nocivo porque es una urbanización. Y digo esto para que se entienda que los actos que emanan del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, sin buscar de quién los sometió, de quién no, se presumen en principios válidos. Es para que aprendamos a luchar, a pelear contra aquello que hoy nos afecta. Y ha tenido la comunidad una falta grave de no advertir esa situación en principio y ya hay una inversión ahí, como se puede ver en la pantalla. Pero eso, esa inversión, no quita de que sea definitivamente no suspendida porque sabemos que el alcalde la ha suspendido y está desplegando una investigación. Y aunque haya esa inversión ahí, en la forma que haya sido logrado y según la ley, habla de actos administrativos eficaces y no eficaces. Los no eficaces tienen, lamentablemente, la condena de morir. Y aunque haya esa inversión ahí, válidamente por decisión puede ser derribado y definitivamente prohibida la instalación. Los órganos colegiados, como la sala capitular, tienen la facultad de decidir cuando se somete proyectos de esta naturaleza a su consideración. ¿Qué es lo que yo critico? Que no obstante, el Consejo tener facultad para otorgar el uso de suelo y a la vez autorizar al planeamiento urbano para que éste firme lo que en principio debió de ser sometido con todos los planos, con todas las especificaciones al planeamiento urbano, que es el órgano del ayuntamiento responsable de recibir, analizar y enviar al alcalde con el análisis y la consideración, no con la aprobación, que es un error. Error, porque he visto la recomendación aprobando y no gestión directamente del director de planeamiento urbano. Error, primera falla de la decisión, porque él no está ahí para dar el permiso. De lo contrario, debe de devolvérsele aprobado al constructor y no pasar al alcalde y del alcalde a la sala, que es el mecanismo institucional y legal. Ese trayecto muestra defectos y esos defectos hacen al final ineficaz, no válido, la decisión de un órgano que teniendo la facultad no observó, no observó esos tramos previos a ellos tomar la decisión. Todo órgano está obligado a observar primero la constitución. Yo voy a analizar que ellos tienen calidad para decidir porque la constitución dice que el uso de suelo está dado al municipio como el responsable de planificar su territorio y definir en qué áreas se podrá construir una urbanización. ¿Qué área está reservada para producción agrícola? ¿Qué área está reservada para escuelas, para clínicas, estaciones de combustible y en este caso antena? Otra observación que no tomó en cuenta la sala, a pesar de tener facultad, no garantizó lo que previamente, en años anteriores, otra sala había otorgado autorización de uso de suelo y construcción al solar en cuestión. Un solar de una totalidad, de una casa que era el patio y tenía un gazebo y el propietario de forma aviesa y como no tiene control el derecho de propiedad para mucha gente, subdividió y vendió 124 o 142 metros, que es lo que representa ahí. Esa casa es la mejora construida dentro de esa misma parcela. 146 metros en la esquina y al lado dejó un solar elegantísimo, de buen frente, de buen fondo y yo quiero preguntarle a ese verdugo ¿qué ciudadano compraría ese otro solar para construir su casa o un edificio al lado de una torre de antena de esta magnitud? Ahí empieza el error de la sala que a pesar de tener la facultad no observa que está dando un permiso de uso de suelo y construcción dentro de una urbanización al lado de las casas. Que una resolución previa en el 2012 elaborada por mí y un grupo de regidores para evitar eso se estableció y ellos alegan que observando la resolución cumple con ella falso o no leyeron o simplemente han dado muestra de usar el poder porque tienen decisión y poder. Pues le digo que la ley 107 su artículo 54 obliga 55 dice aquí quiero que me para que enseñarle un poquito a lo que saben mucho de ley y de administración pública. Mira aquí órganos colegiados los órganos administrativos compuestos por tres o más miembros se sujetarán a la dispuesta en esta ley sin perjuicio de lo que establezca su disposición de creación y las adaptaciones requeridas para la participación ciudadana. En este caso como estamos hablando del consejo de regidores la ley a que se refiere esta ley es la 176. La relación adecuada de nosotros con el Estado es observar la ley 107.13 y la condición observar por los consejos de regidores es la 176 más esta ley. Por lo tanto le voy a dar seguimiento y espero que tengan la astucia los abogados de la Junta de Vecinos que si tiene facultad como derecho colectivo de exigir en principio la declaratoria de lesividad de este acto en desmedro de la comunidad y violentando las propias normas y resoluciones anteriores del propio consejo de regidores. Tiene todo el derecho a pedirle al mismo consejo que declare lesivo su acto que revise a lo interior del proceso hasta llegar a ellos y que observaciones tiene legales para justificar que se puede otorgar un permiso no obstante estando al lado de viviendas y en un área que es exclusivamente para desarrollo urbanístico. Espero que les sirva el sombrero a la empresa que sé que pudo franquear de alguna manera los obstáculos que tienen para instalar en cualquier lugar una antena de esa naturaleza. Lo dejo hasta ahí. Le he dado una instrucción para la sala para la ciudadanía y para la empresa que no mide consecuencias sino su interés comercial impórtele viva quien viva caiga quien caiga y nosotros tenemos que aprender a defendernos como ciudadanos. Muchas gracias.